¡Sí, yo sabía que este carro se va a poner en nuestro sitio! ¡Sí, danse a la curva! Guasabara Cuisine en Caguas te invita al primer festival de aguacate relleno. Pruébalo de churrasco, carne ahumada o chillo. 787-957-9840 Óyeme, DirecTV te invita a ver el nuevo show de Telemundo mañana martes a las 7. Te vas a divertir y vas a poder ganar mucho dinero en efectivo gracias a DirecTV. Mira, durante el show, mañana a las 7, van a salir cuatro claves. Y entonces nosotros aquí en Puerto Rico, Ana, el miércoles en el Juego del 21, quien diga las cuatro claves va a poder usar el duplicador de jugada. Recuerda que es muy importante para poder jugar por mucho dinero en efectivo. O sea que mañana comienza el show nuevo, van a salir cuatro claves. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV, el miércoles yo voy a jugar el 21 y el que me diga las cuatro claves que salieron durante la hora de nuestro nuevo programa se va a duplicar las cartas y podría ganarse hasta 700 dólares. Así que mañana no se pueden perder el nuevo programa de Telemundo. Vamos a una pausa, venimos rápido. Esto es Puerto Rico, gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!